Bueno, ya hemos cogido fuerzas. Continuamos con don Gregorio Berrozpe, director de obras y proyectos de la Sociedad Pública Nilsa. Muchas gracias, Gregorio. Hola. ¿Sí? Buenas tardes a todos. Espero ajustarme al tiempo y estar esta media hora para dar esta charla. Agradecer al Ayuntamiento de Cintrónico que nos brinda la oportunidad de explicar un poco nuestra trayectoria, que somos Nilsa, y explicar el ciclo integral del agua en Navarra y cómo nosotros, como Nilsa, empresa pública del Gobierno de Navarra perteneciente al Departamento de Administración Local, participamos en la redacción del plan director del ciclo urbano del agua, el plan integral. Bueno, empiezo la ponencia. Cuando nos invitaron a dar esta charla, pues a mí me vino un poco a la cabeza de dónde viene el origen del ciclo integral del agua. Y, bueno, un personaje que para mí es un poco referencia, es de Leonardo da Vinci, fue el primero un poco que le dio vueltas a esto y a otras muchas cosas, e intuyó un poco que era el ciclo integral del agua, porque hasta entonces no se sabía de dónde salía el agua, porque el agua salía de los manantiales en cabecera de las montañas y llegaba hasta el mar, ¿no? Cómo se elevaba el agua desde el mar, desde las masas de agua hasta las fuentes, ¿no? Hasta la cabecera de los ríos. Bueno, él lo intuyó un poco y fue el primero que, más o menos, vino a explicar esto que ahora todo el mundo lo entiende, de cuál es el ciclo del agua. El ciclo del agua es un circuito cerrado en el cual, pues bueno, desde las masas de agua hay diferentes mecanismos, el principal de ellos es la evaporación, se evapora desde los mares y los lagos y los ríos, se forman las nubes y a partir de ahí, pues bueno, llueve, nieva y demás y el agua aparece en cabecera de monte, discurre por los ríos, se infiltra por debajo del terreno y llega hasta el mar. Este es el ciclo natural, esto es lo que pasa si el hombre no hubiese aparecido por la tierra, bueno, esto es lo que pasa, aunque el hombre haya aparecido, pero bueno, sin nuestra influencia, pues bueno, todo lleva su ciclo y las aguas no se contaminan, ni se disminuyen los caudales, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿qué pasa cuando venimos nosotros y nos ponemos en el territorio? Nos empezamos a organizar en ciudades, en pueblos y empezamos a tener necesidades, necesidades de abastecimiento en un principio, que es lo primero que se llegó, a captar el agua en cabecera de ríos, donde está el agua más cristalina, donde está el agua de mejor calidad, llevarla hasta las ciudades y después en principio, pues bueno, echarla al río, eso fue lo primero que se hizo. Cuando ya la calidad del agua se vio que igual no era tan buena y había que tener una cierta seguridad sanitaria, de que todo lo que bebíamos, pues no nos producía ningún daño para nuestro cuerpo, se empezaron a construir las depuradoras de agua potable, las ETAPs, ¿qué se llaman? ETAPs, que se solen estar en cabecera de río, están en puntos altos y se empezó a tratar ese agua para tener seguridad sanitaria de lo que estamos viviendo no nos hace daño. Ese fue el primer paso. Llegaba hasta las ciudades y después llegaba al río. Y finalmente, que esto pasó en Londres, como en muchas otras cosas, se dieron cuenta que al final ese agua residual que llegaba al río contaminaba el río y era el propio agua que ellos terminaban bebiendo y aparecía un montón de enfermedades. Yo creo que fue muy… Bueno, ya te digo, el primer sitio fue en Londres donde, bueno, por su situación tuvieron que hacer el primer sistema de saneamiento, bueno, el sistema de saneamiento ya venía desde los romanos, pero bueno, la primera depuradora para depurar este agua, que es el siguiente paso del ciclo integral, ya hacer depuradoras de agua residual, toda la depuradora, toda el agua residual que se genera en las ciudades, hay que depurarla para devolverla al río en buenas condiciones, en condiciones, lo que decimos, no son condiciones de agua potable, son condiciones que el río puede absorber y terminar de depurar. Y ahí termina un poco el ciclo integral. Otra influencia que tiene el ser humano sobre el territorio y el agua en concreto y el ciclo del agua, pues ya es todo el tema de agricultura, de industria y demás. Pero bueno, nosotros aquí nos vamos a centrar, ya, digamos, vamos un poco concretando, nos vamos a centrar en el ciclo integral de agua de uso urbano, o sea, ¿qué nos pasa para qué utilizamos este agua en el ciclo urbano? Entonces, bueno, este es un esquema que se utilizó en la redacción del plan director, que se aprobó el año pasado, como ha dicho el alcalde, y un poco, pues bueno, aquí se pueden ver las diferentes partes. Voy a aprovechar un poco para esta figura para explicar un poco por encima un poco el problema del compendio administrativo y los problemas que se empiezan a ver y a notar, que bueno, que todos que trabajamos en esto lo sabemos, el tema competencial y el tema de qué hace cada uno y un poco empezaremos ya a explicar cuál es un poco el objetivo del plan director. El plan director que se llama integral y que por primera vez aúna abastecimiento y saneamiento lo hace precisamente por eso, porque hay que tener una visión integral del problema, desde que el agua lo cogemos, lo captamos en los manantiales de los ríos hasta que lo echamos al agua, al río una vez que lo hemos usado en las ciudades y en los pueblos y lo hemos depurado en las depuradoras. Eso hace que si queremos tener una visión integral y una gestión integral, pues el tema administrativo es fundamental. o sea, estar, que haya una buena colaboración administrativa entre las diferentes entidades que tienen la competencia en cada uno de estos temas y en la medida de lo posible ir unificando administrativamente para que todo esto dependa en la medida de lo posible de una sola entidad, porque todo será mucho más sencillo. y por supuesto que es un poco lo que busca este plan director que esté planificado integralmente, unificadamente, independientemente de que, bueno, que cada uno tenga sus competencias, pero que, digamos, la planificación general sea general. Bueno, entonces, pues nomenclatura. No sé si todos los que estamos aquí sabemos un poco de esto del agua, pero tenemos en el ciclo integral un abastecimiento en alta. El abastecimiento en alta va desde, digamos, la captación, en bálsema, anantial o pozo hasta la ETAP. La ETAP es la extracción de tratamiento de aguas potables donde se trata este agua y se le ponen condiciones sanitarias suficientes para que no nos produzca daño, digamos, en el consumo hasta unos depósitos que se llaman de cabecera. Bueno, estos depósitos de cabecera, digamos, son los que van repartiendo ya el agua a las ciudades. Estos depósitos de cabecera incluso pueden ir a varias ciudades o a varios pueblos. Y a partir de aquí viene el abastecimiento en baja que va desde este depósito hasta la distribución en toda la ciudad. Bueno, competencialmente esto suele estar financiado de una forma, esto suele estar financiado de otra. hay sitios en los que el abastecimiento en alta lo lleva una entidad, el abastecimiento en baja lo lleva otra entidad. Ya entrando dentro de la ciudad el saneamiento en baja lo lleva otra entidad, el ayuntamiento. Dentro de las redes de los pueblos pues hay redes unitarias, redes pluviales, las redes, algunas mancomunidades llevan las redes de saneamiento pero las pluviales no porque la llevan los ayuntamientos propiamente dicho. Ya se empieza a ver un poco que bueno que esto sería conveniente pues un poco tener esa visión integrada general de la que estoy comentando. Y el colector y depuradora que aquí bueno en Navarra la gestión de todo esto la lleva Nilsa de donde yo bueno llevo trabajando veintipico años y que es un poco pues no sé si el ejemplo pero bueno es un ejemplo de cómo se puede gestionar esto de una mano. En Navarra en virtud de una ley que se hizo en el año 89 toda esta parte final de todas las poblaciones de Navarra se gestionan desde una empresa desde una empresa pública. Uno de los pilares del plan director y uno de sus principios es que la gestión del agua será pública. Eso ya es bueno decir algo decir mucho porque bueno no está claro en algunos sitios eso no lo tiene nada claro porque se habla de privatizar el agua de bueno no aquí ya se dijo que la gestión del agua es pública. Nilsa es una entidad pública que gestiona digamos esta parte final del ciclo integral y colaboramos hemos colaborado en toda esta en la planificación de todo lo que viene por encima y digamos que es un ejemplo digamos en el sentido de que las cosas si las haces coordinadamente pues bueno y de una mano pues se pueden alcanzar pues unos unos rendimientos o unos objetivos mucho más claro lo que se llama economía de escala o bueno si tú tienes de una mano el mantenimiento de varias depuradoras pues bueno siempre te saldrá mejor que si solamente llevas el mantenimiento de una zona si tienes que pues no sé programar la compra de equipos de 180 depuradoras como tenemos en Nilsa pues siempre será mejor que de una sola se retroalimenta todo el tema del know-how que se llama ahora de cómo hacer las cosas no solamente ya de tecnología punta que esto no es de tecnología punta sino de las cosas del día a día que también es know-how entonces pues bueno uno de los pilares como he dicho del plan director es esa visión integral esa visión de servicio público y etcétera bueno bueno voy a empezar con algunos datos voy a ir mirando un poco el reloj porque no me quiero no me quiero ir algunos datos del plan director voy a hablar voy a empezar bueno he dicho el plan director integral habla de abastecimiento y saneamiento voy a empezar hablando un poco de abastecimiento de los datos que tuvimos del diagnóstico que se hizo en todo Navarra y en concreto en la zona de la ribera y de cintrónigo y del futuro del futuro que plantea el plan para todo Navarra y en concreto pues para la zona esta de la ribera y para cintrónigo en concreto y después ya pasaré a hablar del saneamiento bueno unos datos el consumo el consumo en Navarra 77 hectómetros cúbicos año bueno esto es un número que así en principio pues no nos hacemos a la idea de lo que es son muchos metros cúbicos son 77 millones de metros cúbicos lo que me parece interesante es un poco esto ¿cómo se distribuye este agua que bebemos? es una distribución pues más o menos es uniforme el 35% es doméstico el 18% es industrial el 12,3% es otros puede ser institucional otros usos y un 33% es lo que le llamamos en el plan agua no registrada que no quiere decir que se pierda hay una parte de esta agua no registrada es la que se pierde en fugas otra parte pues es todo aquello que no tiene contador pues por ejemplo pues no sé agua de baldeo que se coge en las calles pues para para limpiar las calles las fuentes públicas si hay en algunos sitios pues ayuntamientos pues tampoco se tienen contador y cuantifican su propio consumo no quiere decir que el 33% sea agua que se pierde pero es un agua no registrada lo ideal es que llegásemos a registrar el máximo posible porque es la forma un poco de tener una gestión lo que le llamamos en este plan director gestión de la demanda no solamente vamos a planificar el futuro en función de unos posibles crecimientos que dicen los planes urbanísticos y demás sino intentando hacer una gestión de la demanda hacer o sea utilizar de una forma sostenible el recurso que no es ilimitado aunque en Navarra pues en general hay agua y de calidad suficiente pero bueno no es un no es un no es un recurso infinito y lo tenemos que tratar bueno con ciencia eficacia ¿de acuerdo? bueno lo mismo estos 77 hectómetros cúbicos ¿de dónde vienen? bueno manantiales embalses itoiz pozos aluviales y pozos no aluviales bueno el principal objetivo o uno de los objetivos que se planteó este plan es que abandonar o sea todas las fuentes provenientes del río Ebro y canales y pozos aluviales que estuviesen bueno de una calidad pues de tosa esto es un poco por dar seguridad a un sistema el sistema de abastecimiento yo creo que una de las principales temas que tiene que llevar es un tema de seguridad seguridad sanitaria hay mucha responsabilidad y es importante que los ayuntamientos y las mancomunidades en ese sentido lo sepan que distribuir agua potable a los ciudadanos tiene mucha responsabilidad porque claro de ahí pues pueden venir enfermedades si trata mal y y muchos temas o sea que no es una cosa que hay que tomárselo a la ligera sino que bueno que hay que intentar ir a las fuentes de máxima calidad posible ¿de acuerdo? y este es el futuro digamos el futuro que esta vez el plan es que el 40% ¿dónde estás? el 40% venga de Itoiz Canal de Navarra bueno y se mantengan embalses nacederos y otros pozos esto estamos hablando siempre en el año horizonte 2030 en todo en todo Navarra entonces estamos hablando de datos generales ¿de acuerdo? bien consumos por comarcas ahora vamos a ir bajando un poco más ya y poniendo ya el foco en la zona esta y en y en cintrónigo hoy va bueno datos datos de digamos la idea como viene ahí es llegar a esos en 2000 en los consumos actuales son 73,9 como veis este plan no establece unos crecimientos digamos exponenciales o en función de lo que pueden ser los planes urbanísticos del consumo ¿por qué? porque lo que se intenta es que pasen consumos de unas columnas a otras puedo decirlo de alguna forma ahora veremos un poco la ficha que se hizo para cintrónigo bueno puedo pasar y en general bueno lo que voy a ver agua no registrada pues estamos en esta ¿dónde estás? aquí en este 43 en este 33 de todo Navarra que es lo que venía bueno pero por zonas hay algunos sitios que tienen más y otros que tienen menos ¿de acuerdo? por municipios lo mismo agua no registrada que es un poco lo que digamos uno de los temas en los que incide este plan en intentar atajar este agua no registrada claro este agua no registrada quiere decir que si estos municipios que están aquí en rojo bueno que hay bastantes entre ellos este aquí cintrónigo tienen más de un 60% de agua no registrada quiere decir entre otras cosas aparte de unos temas de sostenibilidad y demás que si tú tratas 100 solo cobras de 40 entonces si lo que intentamos también es seguir las directivas de la directiva Marco del Agua que dice que el servicio del agua es un servicio finalista en el cual tiene que haber un principio de recuperación de costes el coste al cual le tenemos que poner a esos 40 que facturamos es muy superior al que debería ser y estamos digamos haciéndole pagar al ciudadano por 40 y no por 100 me explico o sea tú tratas 100 pero solo tú cobras 40 entonces digamos aparte de que bueno lo he comentado que sea un tema medioambiental de no detraer del medio 100 cuando solo vas a usar 40 es un tema bueno ya económico también y de gestión tenemos que poner un precio del agua que sea acorde a los gastos y al consumo ¿de acuerdo? y esta es la ficha la ficha de Cintrónigo con bueno no sé si se ve bien o no los números se ven fatal ¿verdad? bueno en el fondo lo que viene a decir es que nosotros tenemos actual bueno esto se hicieron con datos del año 2011 2015 yo creo que algo se ha mejorado ya desde entonces y bueno había un 63% de agua no registrada es decir lo que salía de la etapa son 100 y un 63% no se factura y el objetivo al año 2030 es que ese 63 se convierta se convierta en un 30% ¿esto cómo se hace? pues como he dicho haciendo campañas para eliminar esas fugas no solamente eso porque muchos de esos consumos no son como he dicho antes agua que se vaya sino que bueno que hay que registrarla y de alguna forma cobrarla porque claro el que consume agua pues tiene que pagarla ¿de acuerdo? bien planificación de infraestructuras ¿qué es lo que plantea el plan director? ¿de dónde se va a suministrar en la ribera? ¿de acuerdo? como he dicho antes este plan pues lo que intenta hacer es una planificación integral entonces lo que se planteó es que el consumo mayoritariamente viniese de Canal de Navarra la calidad de agua es agua del Pirineo es muy buena calidad y el suministro está garantizado cuando se haga la infraestructura claro hasta que no se haga pues no pero cuando se haga la infraestructura habrá caudal y calidad suficiente para digamos todo el desarrollo de la ribera y de todo Navarra de todo el eje desde desde Itoiz la concesión que actualmente está aprobada en confederación son 60 hectómetros cúbicos para todo Navarra y ahora bueno ahora no he visto los datos ahí pero bueno ya habéis visto que el futuro son 77,6 para todo Navarra o sea que lo que se plantea de Canal hay dotación o sea hay concesión suficiente para el futuro de sobra ¿de acuerdo? entonces un poco en paralelo a la construcción de la segunda fase del canal que bueno como veis no es esta exactamente su trazado pero bueno pasará por aquí bueno pues se construye una captación en el propio canal y se bombea hasta la depuradora hasta la etapa de las estanquillas ¿de acuerdo? el plan actual o sea el plan director también establece que se mantendrán las concesiones actuales las concesiones actuales de agua de que no proviene del Ebro digamos o sea lo que viene del Moncayo ¿de acuerdo? tanto para las lo que es la concesión que tiene actualmente aguas de Moncayo como la concesión que tiene pues Cintrónico, Fitero y y Cascante ¿de acuerdo? vale por terminar un poco con el abastecimiento y ver un poco la orientación del plan importante no solo es un plan de infraestructuras lo que se intenta con este plan director es que sea un plan de gestión hay yo creo que son ocho o diez medidas de las cuales dos es el plan de obras que hay que hacer y el resto son de medidas de gestión una gestión integrada porque es la única forma de poder llegar a digamos a tener ese horizonte 2030 con con el objetivo de cumplir lo que dice aquí la directiva Marco del Agua ¿vale? a la gestión y la eficacia muy importante el tema este de gobernanza lo que decía que cada una de esas partes que veían en el esquema el abastecimiento en alta el abastecimiento en baja el saneamiento tal pues en la medida de lo posible vengan de la mano que la gobernanza nos ayude a la gestión porque será la yo entiendo que la única forma de llegar a estos objetivos porque si empezamos a pensar que bueno que el abastecimiento en alta lo lleva uno que yo tengo tal pues y que no y que en el fondo lo que tenemos que hacer es en hacer un futuro con una gestión de la demanda mejor en el cual intentemos bajar ese agua no registrada para que se adecúen los el agua que hemos facturado con el agua que hemos tratado pues bueno la mejor forma es de hacer una zona coordinada y una cosa muy importante claro avanzar en la recuperación de costes que no es otra cosa que dice la directiva Marco del Agua ¿de acuerdo? hay que saber el coste real del servicio y como y repercutir ese coste incluso amortización y demás ¿qué quiere decir amortización? cuando tú haces una obra que actualmente la paga con el plan de infraestructuras locales pues bueno la has hecho y funciona bien pero desde aquí a 30 o 40 años pues habrá que renovarla lo que te dice la directiva Marco del Agua que esa renovación la tienes que imputar al coste de la tarifa o sea que la propia tarifa tiene que tener en cuenta que dentro de unos años está el activo este que tiene las infraestructuras las tuberías la ETAP todo el sistema tendrás que mejorarlo o cambiarlo y eso hay que repercutirlo en la tarifa actualmente el canon de saneamiento que es digamos la gestión de esa parte final el saneamiento en alta en Navarra se gestiona a través del canon de saneamiento que no sé canon que pagamos todos en el recibo del agua y que todos los navarros pagamos el mismo canon cosa muy importante con lo cual hay una redistribución evidente claro las zonas de mayor población Pamplona y su comarca donde está la mitad de la población de Navarra de alguna forma diciéndolo pronto y mal pagan lo que el saneamiento en pequeñas poblaciones porque el saneamiento en Pamplona y pueblos grandes es más sencillo y más económico que en pueblos pequeños eso hace que en la actualidad pues bueno el parque de depuradoras pues tengamos como unas 180 depuradoras y tengamos depuradoras hasta 250 habitantes que hubiese sido vamos impensable si si a ese pueblo de 250 habitantes se tiene que pagar esa depuradora es que vamos no hubiese llegado ni con un canon ni pagando a no sé a 200 euros del metro cúbico de agua y y por qué y por qué ha sido posible eso porque se ha hecho de mano digamos se llegó a un acuerdo y y todos los navarros pagamos el mismo canon de saneamiento de acuerdo y además bueno a lo que venía en ese mismo canon de saneamiento se repercuten los costes totales y de amortización es decir el canon de saneamiento no vive de los presupuestos del gobierno tiene autonomía en ese sentido de acuerdo muy bien pues entonces ya paso a la otra parte a hablar un poco de depuración y de los retos de futuro aquí nos pasa una cosa parecida pero al revés de lo que nos pasa en abastecimiento estas barras grises es el agua que tratamos y este estas barras así como turquesa es el agua que facturamos que viene siendo en algunos casos la mitad y por qué es eso por otro problema que ahora es el principal problema que nos vamos a encontrar en los años venideros que es la incorporación de aguas pluviales en los sistemas de saneamiento aguas pluviales que como digo no se facturan a nadie porque nosotros pagamos por el agua que consumimos pero no pagamos por las aguas pluviales y que nos llenan las depuradoras de agua nos hacen que estas depuradoras pierdan capacidad porque ese agua que entra digamos te impide que pueda entrar agua digamos residual de industrias y demás o sea te limita la capacidad y hace que efectivamente pues claro la vida útil de las instalaciones se reduzca porque si tú estás una planta que tiene que tratar 100 pues trata como 100 metros cúbicos día imaginemos pues trata el doble pues claro los equipos sufren el doble el tiempo de el tiempo de funcionamiento es el doble etcétera etcétera bueno lo mismo por cuencas ¿qué nos dice esto? un segundillo ¿qué nos dice esto? que hay en algunos sitios por ejemplo en Vidasoa que nosotros tratamos cuatro veces y media el caudal de agua residual que generan los ciudadanos y el resto son pluviales y que hay otras zonas bueno que es 1,43 zona de la lama esto no quiere decir que las redes en Cintrónigo están mejor que las redes en Vera quiere decir que en Vera llueve mucho más que en Cintrónigo y es que además aquí ya se ve la incorporación de pluviales está muy ligada a la pluviometría esto en puntos es la pluviometría años muy lluviosos años que tratamos mucho agua años menos lluviosos años que tratamos menos agua vale ¿qué plantea el plan director en el horizonte 2030? ¿plantean nuevas depuradoras? para poblaciones inferiores a 250 habitantes el objetivo es que para 2024 lleguemos a que todas las poblaciones de más de 100 habitantes tengan depuración biológica y claro reformas depuradoras que ya están funcionando claro tenemos un parque de depuradoras que en algunos casos pues tienen ya 30 años entonces bueno hay nuevos nuevos requerimientos tecnológicos nuevas la confederación pues pone nuevas restricciones y eso hay que ir actualizando y donde se fija esto principalmente pues en las cuencas más sensibles que entre ellas está el Alhama ya pongo ahí Zidacos Araquil Alhama y Keiles bueno un tema de mejora de fangos mejora de gestión de fangos que tampoco me voy a extender ahora porque voy un poco mal de tiempo y una cosa muy importante que va a ser el final de mi charla que es esto potencial el drenaje urbano sostenible voy a explicar un poco lo que es esto y que solución se le está dando en otros países desde hace tiempo para que no pase eso que nos pasa aquí de que nos entran todas las pluviales en el en los sistemas unitarios de saneamiento concretando un poco en la zona que vamos a hacer en la cuenca de la Alhama ya tenemos programado una mejora de la dar de fintrónigo que hemos licitado ahora que después pasaré a explicar hay unas imágenes después la remodelación de la red de Fitero que estamos terminando de redactar el proyecto ya están todas las tramitaciones realizadas y yo creo que es como que le licitaremos pues en abril mayo o una cosa así es una remodelación integral Fitero fue de las primeras depuradoras que se hicieron la tecnología estaba ya un poco pues bueno en su en su recta final digamos y bueno y se planteó una mejora en esta depuradora hay una remodelación también integral en la dar de Corella que la idea es terminar de redactar el proyecto como a final de este año e iniciar obras el año que viene ¿de acuerdo? o sea que como veis las bueno las tres depuradoras las tres poblaciones del río Alhama terminado este ciclo pues van a disponer de depuradoras mucho más potentes que son capaces de de adaptar mucho más caudal y de mejor calidad bueno vamos y voy a empezar un poco ya con un poco la recta final hablando de la de que pasa con las pluviales que he comentado todas esas pluviales que entran en las redes unitarias y que gestión se ha abordado desde el plan director y desde Nilsa voy a hacer un pequeño resumen de que pasa con las aguas pluviales las aguas pluviales entran en los sistemas unitarios básicamente pues porque más o menos las ciudades no están no tienen redes separativas que quiere decir que las pluviales van por un lado y las fecales van por otro sino que van por la misma tubería que pasa el día que llueve pues que el día que llueve las tuberías no están preparadas para absorber ese caudal y mandamos agua sin depurar al río que pasa en el caso de Corella de Cintrónico que el río es un río pues muy sensible es el Alhama tiene muy poco caudal entonces esto lleva en toda Europa se lleva estudiando ya mucho tiempo de hecho ya digo es un poco en toda Europa donde se está poniendo el punto de mira en el tratamiento de estos alivios y desbordamientos que se llama que pasa cuando en tiempo de lluvia esas redes se saturan y va ese agua parcialmente depurada a los ríos y lo que se vino viendo es que a pesar en países de terror nórdico sobre todo a pesar de que las depuradoras estaban ya construidas que es un poco lo que pasa aquí en Navarra en Navarra tenemos el 98% de la población ya con depuración biológica pues bueno las masas de agua los ríos no llegaban al buen estado ecológico de las masas de agua porque hay una cosa que se llama contaminación difusa que es la propia contaminación que generamos los humanos por el hecho de estar que es pues bueno todo lo que hay se generan en las calles pues con los papeles el tránsito de los vehículos metales pesados que se generan en el asfalto etcétera etcétera ¿de acuerdo? y ¿a qué conclusión se está llegando? a que incluso en ciudades en que tienen sistemas separativos o sea que han hecho ya un paso más en que han separado las aguas pluviales y las fecales esas aguas pluviales cuando llegan a los ríos pues tampoco están en buenas condiciones o sea se está pensando que será un poco el futuro en hacer depuradoras de aguas pluviales o sea que en ese esquema que he puesto al principio habrá que poner otra línea de las aguas pluviales habrá que depurarlas y preparándonos un poco en ese escenario una de las soluciones es lo que venía diciendo yo ahí del trinaje de sostenibilidad que hablaré después sin más voy a explicar un poco lo que vamos a hacer en Cintrónigo en Cintrónigo esta obra que estamos ahora licitando y empezaremos en no sé hacia el verano o demás en Cintrónigo tiene una depuradora que trata como unos 80 o 90 litros por segundo que bueno que está bien y que funciona bien ¿de acuerdo? pero con la red actual de Cintrónigo pues en momentos de lluvia pues llega hasta 250 litros por segundo cuando yo creo que Cintrónigo trata como 12 o así eso esos 20 veces no sé por ahí casi es una barbaridad es una barbaridad y entonces esto es digamos lo que sale por un aliviadero de un sistema unitario esto es una foto real de este sistema de atrapa cosas que tenemos en un aliviadero en ablitas esto es ablitas esto no es ahí en otra punta del mundo esto nos pasa en ablitas cada vez que llueve si no tienes estos sistemas normalmente pues no lo sabes porque eso va al río bueno se diluye después nos preguntamos todos por qué los ríos están llenos de bolsas y de mierdas y es porque hemos generado nosotros esa suciedad ¿de acuerdo? un sistema parecido como este vamos a tener en el aliviadero general que habrá aquí en el aliviadero es decir a pesar de que nosotros seremos capaces de tratar 250 litros por segundo en todo el sistema si viene más lo que vaya al río por lo menos tendrá estas bolsas de retención ¿de acuerdo? y estos 250 litros por segundo que vienen por esta tubería o 90 tendrán tratamiento biológico en la depuradora actual y el resto al menos pasará por un humedal un humedal ¿qué es esto? un humedal de 4.000 metros cuadrados en el cual el agua con una depuración natural podrá salir entendemos que en mejores condiciones al río el agua no saldrá nunca directamente al río desde esos aliviaderos ¿qué pasa? que también una vez que hagamos esto o en paralelo tendría que haber como he dicho esa visión integral ¿qué pasa? en la red de Cintruénigo con todos esos otros aliviaderos que ya están en la red aunque nosotros hagamos todo esto en saneamiento en alta pues también habría que hacer otras cosas dentro del casco urbano y nuestro planteamiento es ir a temas de drenaje sostenible ¿por qué? porque en el drenaje sostenible todas estas cosas que digo que llega un tubo de agua digamos ya separada hasta el río y aún así pues tiene contaminación y genera unas puntas de caudales en los ríos muy importante pues lo lo laminamos con estos sistemas que ahora explicaré un poco lo que es ¿de acuerdo? ¿qué es? bueno salía que salía estas flechas bueno esto es una zona sin urbanizar nosotros nos hemos urbanizado aquí no ha llegado nadie empieza a llover y hay unos sistemas ¿no? naturales del agua hay una evaporación una evapotranspiración parte del agua se infiltra hay una infiltración intermedia hay una infiltración de base y otra parte del agua genera escorrentía muy pequeña ya veis el tamaño de las flechas mucha evaporación mucha infiltración poca escorrentía normalmente cuando llueve o el suelo está muy saturado o el agua no corre por la superficie ¿qué pasa cuando urbanizamos? cuando urbanizamos generamos un montón de superficie impermeable aquí en los pueblos de la ribera yo soy de la ribera todos los pueblos son impermeables todo lo justo el cemento las aceras y poco porque eso ocupa espacio y todo es impermeable ¿eh? entonces ¿qué pasa? que hay muchas corrientías superficial que genera todos esos arrastres que después van al río ¿y qué hay poca? hay poca infiltración ni intermedia ni de base ¿qué hay poca? hay poca evapotranspiración porque nos hemos cargado la vegetación ¿y qué es lo que pretende hacer el drenaje sostenible? el drenaje sostenible lo que pretende es simular lo que pasa en la naturaleza en la naturaleza se generan fenómenos de infiltración y fenómenos de evapotranspiración sobre todo y lo que pretende el drenaje sostenible es llegar digamos llevar la naturaleza a las ciudades o sea hacer lo que se hace de forma natural reproducirlo en las ciudades en los cascos urbanos y en las urbanizaciones nosotros en este tema llevamos trabajando años esto se puede ver este es el campus de la UMNA en Tudela acabamos de terminar ahora un proyecto piloto en el cual hemos transformado un parking que es el parking de la UMNA que tiene 4.000 metros cuadrados ahí está en un sistema de drenaje sostenible ¿cuál era el sistema de la UMNA? bueno la UMNA por lo menos tenía un sistema separativo todo el parking y las cubiertas tiene un sistema separativo que llega aquí como la red de Tudelas unitaria llega un momento que se juntan las dos se juntan las aguas fecales que se generan dentro de la UMNA con todas estas aguas pluviales en la misma tubería y por ahí va por las redes y nos llega la depuradora claro eso es una circunstancia que pasa mucho y no podemos pretender hacer una red separativa desde aquí hasta el Ebro porque bueno entre otras cosas en Tudela es carísimo y en muchos sitios también y entonces ¿qué se intenta hacer? hacer una gestión en origen del agua pluvial hacer que toda esa agua pluvial no llegue o llegue menos veces o llegue mucho menos caudal mucho menos volumen a la red municipal con eso que ganamos que llega mucho menos caudal y de otra forma no llega en puntas porque lo que nos arruina las redes son las puntas el día que llueve y hay tormenta pues no cabe el agua por las tuberías sin embargo con sistemas de estos lo que conseguimos es retardar retardar laminar la llegada de esa punta de agua y que llegue en menos volumen a la depuradora ¿de acuerdo? ¿y en qué consiste esto de energía sostenible? pues como he dicho es reproducir la naturaleza ¿qué se ha hecho? eliminar unas plazas de aparcamiento esta y esta y hacer que todo el agua antes de que llegue al sistema general pase por estas especies de jardineras son unas jardineras que en lugar de hacerse hacia arriba se hacen hacia abajo son como unos vasos esto es muy sencillo ¿qué hace el agua en esas jardineras? pues se infiltra básicamente se infiltra y cuando ya llueve más pasa a la siguiente etapa que es esta otra zona de infiltración y ya cuando ya ha llovido más pues ya bueno vuelve por donde iba antes entonces se ha generado esta zona estas dos zonas junto con esta ahora hemos acabado de poner jardinería poner un poco bonito porque otra de las cosas que tiene el drenaje sostenible después puede tener una foto es que un poco no sé nos humaniza las ciudades no sé tenemos más verde más zona verde más contacto con la naturaleza entonces pondrán un ejemplo que hay en Barcelona que hacen recuentos hasta de mariposas por las noches y esas cosas porque bueno un poco nos ponen en contacto con lo que fuimos la planta piloto esta de Tudela lo que hemos comprobado esto se acabó la obra de hacer como en septiembre octubre ahora hemos estado terminando jardinería y tal pero bueno ha estado funcionando como haya como drenaje desde entonces desde entonces bueno no sé si ha llovido mucho o poco pero de aquí no ha salido una gota de agua quiere decir que si se reproduce este sistema en otros sitios pues conseguiríamos pues que la mayor parte del año no fuesen aguas pluviales a las depuradoras básicamente esto ocupa un 5% de la superficie es decir buscando zonas verdes adecuadamente dispuestas en zonas estratégicas que sean más o menos un 5% de la superficie urbanizada que bueno hay muchos sitios y si ahora salimos por la calle seguro que se nos ocurren mil donde podamos hacer esto se soluciona gran parte del problema y este es un problema que digamos la Unión Europea la Comisión Europea lo tiene muy en cuenta de hecho se prevé que en un futuro pues sea digamos como he dicho el punto de mira las confederaciones en España ya han puesto el punto de mira aquí de tal forma que bueno aprobó un real decreto en el año 2012 que bueno con su desarrollo y sus normas técnicas que se están realizando ahora pues ha hecho un cambio en el reglamento del público hidráulico pues muy importante o sea todo lo que hasta ahora todo lo que llega al río se tiene en cuenta con un vertido a partir de ahora todo lo que sale de la depuradora digamos hay que pagar una autorización de vertido y está condicionada a unos parámetros que te pone confederación con el nuevo reglamento del dominio público hidráulico todo agua que llega al río va a ser tenido en cuenta con un vertido ya sea pluvial ya sea fecal o ya sea lo que sea y habrá que tratarlo y tendrá que ir en buenas condiciones y nos harán pagar por eso y tenemos que estar un poco preparados y si está tratado adecuadamente tendrá un canon y si no lo está pues tendrá otro y si con el tiempo no cumples esa normativa pues te pondrán abrir un sancionador como nos pasa ahora con cualquier depuradora quiero decir que las cosas van a cambiar y tenemos que estar un poco preparados y es una forma esta que se está haciendo en otros países que es una forma muy blanda de actuar que nos ofrece además un plus porque revitaliza las ciudades y de alguna forma pues bueno trata en origen y como ya he dicho pues reproduce lo que se hace en la naturaleza bueno y esto está cerca esto se puede ver en Tudela no hay que ir tampoco muy lejos bueno una recreación de como de como quedará y aquí he puesto ejemplos de un sitio donde se hace mucho que es en Reino Unido que es pues bueno pueden ser tejados verdes puede ser tal en este jardín se generan las aguas pluviales que se generan aquí esto es un pavimento permeable ya veis aquí no hay tuberías bueno aquí se se gestiona en origen esas aguas pluviales pues no sé esto es en un colegio en una zona de juego toda esta zona es una zona de drenaje al lado de he querido poner fotos de pueblos digamos ya construidos porque es un poco lo que nos pasa aquí digamos esto no claro si tú vas a hacer una urbanización nueva pues te puedes plantear muchas cosas poner mucha zona verde zona de filtración pero claro ¿qué hacemos con los cascos urbanos ya edificados? bueno por eso he querido poner este tipo de fotografías para que se vea que en cascos urbanos ya consolidados se pueden hacer cosas ¿de acuerdo? bueno y ya veis que son todo soluciones muy blandas soluciones verdes que además te dan un plus en la ciudad la típica cosa que nosotros decimos mucho el típico bidón este que se pone en tu jardín que hace que por ejemplo el tejado de tu vivienda el agua pluvial que generas en tu propia vivienda no vaya a la red y tú lo puedes utilizar pues para para regar tu jardín o lo que quieras vale y esto es un ejemplo en Barcelona con lo que decía antes donde hacen los recuentos de mariposas en esta pequeña superficie se genera o sea se gestiona el agua pluvial de este edificio y de la calle aquí no se ve pero este es el canal que trae el agua de las cubiertas de todo este edificio que es como el doble hacia allá y todo eso gestiona en esta superficie no hace falta mucha superficie para hacer todo esto bueno pues esto es un poco lo que quería contar muchas gracias gracias gracias